¿Qué tal mi gente? Lara Marcos Ortiz vamos a estar hablando de un tema muy interesante de una noticia que salió hoy de Google que es acerca de Privacy Box Privacy Sandbox dentro de Android vamos a estar conversando cuáles son las implicaciones sobre todo para Meta en este caso vamos a estar hablando de esa noticia muy interesante que salió hoy voy a compartir la pantalla acá aquí, exactamente vamos a estar discutiendo directamente esta fue la noticia que vi exactamente en CNBC básicamente lo que dice acá en CNBC es que Google planea directamente hacer cambios en la privacidad similar a lo que ha hecho Apple que por supuesto borró directamente así 230 mil dólares 230 mil millones de dólares de la capacitación de mercado de Facebook ¿por qué? porque por lo que como ya comentaba en videos anteriores Apple introdujo nuevos cambios en el nuevo sistema operativo de iOS 15 primero fue en iOS 14 luego fue en iOS 15 para evitar que las personas fueran trackeadas directamente y se compartieran sus datos directamente cuando usan un iPhone o cuando usan algún dispositivo de Apple ¿ok? esto por supuesto sería consecuencia para Meta en este caso que de hecho ellos lo comentan por acá aquí mismo lo comentan dice o sea estos ajustes de Apple les ha dado particularmente duro a Meta por ejemplo dice que en este mes los cambios y la privacidad directamente van a crecer directamente las ventas de este año en unos 10 mil millones de dólares o sea 10 mil millones de dólares es un poco dinero es bastante ¿ya? por supuesto te contribuyo a que que Facebook estaba o sea Meta en este caso estaba ya directamente por encima de un trillón de dólares esto ha hecho que en junio estaba en un trillón de dólares esto ha hecho que directamente al día de hoy la la reproducción de mercado de Meta en este caso sea de 100 mil millones de dólares o sea le ha dado bastante duro todos estos temas de privacidad pero en el caso de lo que anunció Google hoy que es Privacy Sandbox vamos a en Android vamos a estar conversando eso más adelante uno de los de los de los de los VP en este caso los vicepresidentes de de business de de Facebook en este caso o sea de Google de Meta en este caso conversó que o sea dijo que lo mismo que está haciendo Google lo están haciendo en conjunto con otras empresas directamente y no como hizo Apple que cortó por los años y puso su su directamente o sea puso lo que le dio lo que le dio la gana básicamente pero Google en este caso sí Alphabet en este caso está trabajando directamente con varias empresas de industria ya sea Snap ya sea Duringo ya sea Robio en este caso por ejemplo y están o sea el approach directamente o sea la línea que está siguiendo Google en este caso no es o sea decir hasta aquí vamos a hacer esto y esto es lo que tienen que hacer y así tienen que así tienen que ser no ellos están directamente poniéndose de acuerdo con la con las grandes empresas de la industria de la advertising por supuesto porque es bastante dinero que representa que lo vamos a ver acá se están poniendo de acuerdo a ver cómo pueden trabajar juntos para por un lado cuidar la privacidad del usuario o sea compartir mucho menos datos por supuesto todo esto tiene que ver con los datos de cross apps o sea que una misma persona del mismo dispositivo sepa las empresas que esas personas sin tener sin tener en cuenta los dispositivos que usen pero están teniendo un o sea un approach de o sea distinto a lo que está haciendo y de hecho lo dice acá Graham Mott el vicepresidente de Broad Marketing de Ads y Business de Facebook dice we're looking forward to continue work with them the use of privacy and change technology through into-script o sea ellos se están se están dando cuenta que tienen que caminar hacia ese futuro pero como un conjunto no directamente lo que está haciendo Apple que tomó la decisión de de implementar todos estos cambios en iOS sin tener en cuenta nadie ok entonces vamos a ir directamente esta es la noticia que estaba comentando eso pero vamos a ir directamente esta es la noticia oficial dice Introducing the Privacy Sandbox en Android que la escribió Anthony Chávez que Anthony Chávez es el vicepresidente de Product Management enfocado directamente en la seguridad de Android y por supuesto la privacidad aquí hablan directamente del Advertising ID básicamente el Advertising ID es lo que la posibilidad que te da Google en este caso de tener una especie de identificador único por cada uno de los dispositivos que tiene una persona y a partir de ahí saben quién es esa persona pero lo quieren hacer de forma distinta quieren hacer que la compartición de datos de todas estas personas de las personas como tal sea la mínima posible y que por supuesto puedan directamente trabajar con con todas estas empresas de hecho yo la anuncia aquí con quienes están trabajando directamente por ejemplo en Snap que dice Snap We have made privacy a priority to place it in the center how we did design our products we decided to collaborate with Google to develop new privacy preserving standards for Android básicamente lo que están diciendo acá en 0 nosotros estamos poniendo la privacidad en el centro del desarrollo de productos de todo lo que hacemos nosotros acá en Snap y estamos más que visitados de colaborar con Google en desarrollar nuevos estándares directamente para preservar la privacidad del usuario para Android lo mismo dijo en este caso Robio si no conocen es la empresa que desarrolla estos juegos muy populares que hay en Angry Birds que se han metido incluso en las películas y básicamente están trabajando en lo mismo o sea we support Google efforts to elevate privacy standards on the platform while making users users send how the data is being used básicamente lo que dice acá nosotros aplaudimos el esfuerzo directamente de Google para elevar los estándares de privacidad en la plataforma y por supuesto hacer más fácil que los usuarios entiendan cómo están usando sus datos lo mismo dice con Duolingo acá también o sea la privacidad del usuario es una prioridad para Duolingo y nosotros apreciamos directamente el proceso que está deliberativo que está haciendo Android que está tomando directamente para publicar nuevas propuestas y solicitar por supuesto feedback del ecosistema esto por supuesto es muy diferente al camino que siguió Apple por supuesto muy criticado por Meta en este caso ¿por qué? porque Google en este caso por supuesto es muy distinto lo que está haciendo Apple el principal negocio como tal de Apple no es el tema del advertising aunque sí generan billones de dólares en él no vayan a pensar de que no y eso lo vamos a dejar para otro video pero el principal del negocio de Google si en este caso es Apple el advertising que de hecho tengo el cálculo acá exactamente el 81.19% de todo el revenue que generaron en el último trimestre el último cuatrimestre que los resultados financieros fueron el pasado primero de febrero de este año 2022 fueron 46.000 millones ya de los 56.000 millones que generaron el 81% 81.19% de todos los ingresos que está generando que generó Alfa en este caso o sea puede hablar nada más del tema de Google advertising que de hecho tengo por acá el exactamente el el PDF abierto de aquí está se generaron 46.119.000 millones de dólares y de todo el que fue 56.898 que quiere decir eso que el 81% de todos los ingresos que tuvo directamente en Google en este caso tiene que ver con el advertising entonces es un negocio sumamente importante para Google pero para mí creo que están tomando el camino correcto porque le están preguntando directamente a la industria cómo deberían trabajar y cómo trabajar directamente para eh directamente para eh mejorar la experiencia de usuarios sobre todo en el tema de la privacidad de datos pero por supuesto de un 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 ¿ok? y de hecho vamos a estar hablando para que vean esto fue lo que anunció que es el privacy sandbox en Android ¿ya? dice privacy sandbox will operate o sea va a operar directamente sin identificadores cross up ¿qué quiere decir eso? que usted va a saber directamente quién es el usuario pero por supuesto no va a compartir datos entre estas apps directamente ¿ok? que va a incluir por supuesto el advertising id dice que es el el id user resettable unique for advertising básicamente esto lo está diciendo el identificador único del usuario como tal para saber quién eres tú ¿ok? will continue to be able to access privacy apps for free while your data stay private safe and secure por supuesto después viene dado yo creo que Apple directamente lo que ha hecho es impulsar la industria exactamente desde el tema de la privacidad ¿por qué? para por supuesto atacar directamente a Meta porque eso 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 es una guerra que tienen directamente Max Schroeder y Tim Cook en este caso porque ellos dicen que el el principal producto directamente de de Facebook directamente es la data de sus usuarios ¿ok? entonces ellos están en contra de eso por supuesto todos los han venido tomando todas estas medidas en el tema de la privacidad pero también hay que aclarar una cosa que por eso quiero hacer un video exactamente analizando todo esto porque el tema del advertising como tal también de Apple genera billones de dólares ¿ok? o sea con usted por ejemplo voy a hacer un pequeño ejemplo si usted tiene un iPhone usted lo puede comprobar cuando usted está haciendo una búsqueda directamente de una aplicación dentro del App Store directamente lo que sale lo que le salen arriba directamente de hecho lo voy a lo voy a mostrar acá para que entiendan lo que estoy hablando déjenme hacer una pequeña búsqueda no sé vamos a buscar lo que está buscando ahorita la línea para que me entiendan aquí mismo lo pueden ver ¿ya? o sea yo busqué una aquí lo pueden ver o sea abajo está como tal la app pero arriba ellos te lo ponen ahí que es anuncio ¿ya? este de aquí dice que es anuncio y eso eso también es advertising y de hecho es un negocio que genera billones de dólares para Apple o sea no es que sean directamente ahora lo que ellos lo están haciendo también de una forma directamente privada de alguna manera ¿ok? eso es lo que quiere hablar pero para mí lo que estoy viendo acá con Google es que lo están haciendo de forma distinta porque le están preguntando a la industria cómo podrían trabajar juntos o sea cuidando por un lado la privacidad del usuario pero por supuesto generando o llegando un consenso para generar los estándares directamente para hacer todo esto de una forma ordenada por decirlo ¿ok? entonces yo creo que de hecho si vamos directamente a lo que de hecho tenía acá este es Graham Mott este es básicamente él que le estaba comentando que es el vicepresidente de Product Marketing de Business and Advertising en Facebook y era una de las cosas que comentaba acá dice encouraging to see this long-term collaborative approach to privacy protecting personalizing and advertising from Google but looking forward to continue to work with them into privacy changing tech through industry groups básicamente ellos lo que están hablando es porque lo que se pongan de acuerdo se pongan de acuerdo como un grupo en general los estándares para ellos y a partir de ahí puedan trabajar todos juntos con ellos y de hecho esto también fue muy interesante que este es Rob Lather Rob Lather en este caso es el vicepresidente de Productos Privacidad y Protección de Datos en Google y dice esto va a tomar esto va a tomar tiempo nosotros estaremos trabajando directamente con la industria en caminos alternativos para preservar la privacidad para no solo mejorar la privacidad del usuario sino que también continuar el soporte para desarrollar el presupuesto de los negocios básicamente que están diciendo estamos haciendo estamos haciendo todo esto acá pero lo estamos haciendo de una forma como grupo no tomar yo una decisión y a partir de ahí todo el mundo tiene que acatar esa decisión como hizo Apple directamente en lo que usó Apple en el tema de los cambios de iOS 14 y iOS 15 en este caso ¿ok? entonces eso básicamente es lo que les traía para hoy yo creo que esto puede esto puede traer por una parte creo que por ahora me imagino yo que Facebook se puede dejar o sea en este caso se puede dejar de preocupar por el tema porque no creo que pase lo mismo que pasó con Apple pero bueno me imagino que están trabajando hay que seguir muy de cerca todo este desarrollo que están haciendo estas empresas ya sea Snap ya sea como un grupo de la industria así que qué pasa en el futuro ¿ok? nada esto es lo que les traía para un video súper corto súper concreto directamente de todo esto así que nos vemos en el próximo ¿no? ¿no?